En Miro y Tengo podrás encontrar una gran variedad de muebles. Aquí puedes ver nuestros diferentes vestidores. O bien, si lo prefieres, podrás organizar tus prendas en nuestros bonitos armarios. Además, disponemos de cómodas y sifonieres para decorar un dormitorio con estilo. Y si lo quieres súper fácil, aquí te enseñamos algunos de nuestros packs de dormitorio, donde la combinación ya es cosa nuestra. Miro y Tengo punto es. Ideas que inspiran, muebles que decoran.